Pero hay un hombre que sí tiene una claridad absoluta sobre estos temas, porque además los maneja perfectamente, es Carlos Patiño, profesor titular de la Universidad Nacional, que infinidad de veces ha estado en la mesa de trabajo de Red Más Noticias. Hola, profe, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jovan, y buenos días, Paula. Bueno, profe, ayúdenos a entender hasta dónde llegará lo que se logró ayer en el TIAR y qué peso específico realmente tiene para contener a Venezuela. Qué pregunta, Jovan, y la verdad es que el TIAR es muy interesante en términos de historia de las relaciones internacionales hemisféricas, pero en términos concretos no tiene un peso muy fuerte, es básicamente un organismo, un tratado de carácter diplomático que funciona dentro de la estructura de la OEA, con excepción de algunos países que se han retirado, como Bolivia, Ecuador, y algunos más que se han ido retirando de forma tal que ya no es la totalidad de la OEA que hace parte de este mecanismo. Y digo que es básicamente diplomático porque la verdad es que hasta ahora el TIAR nunca ha actuado ni en términos de bloqueos marítimos, de transporte o económicos, ni tampoco nunca ha actuado en términos, digamos, militares, ni ha coordinado una estructura militar. Es más, no existe un mando del TIAR, no existe una doctrina militar del TIAR, y en este sentido el TIAR no tiene realmente una capacidad militar real que le permita generar un proceso de actuación. Y en el caso de Venezuela, pues es muy difícil, aunque para Venezuela sea bastante molesto, porque en términos diplomáticos es bastante molesto que haya una concertación contra un país, la verdad es que no pasa más allá de esa molestia, en el sentido en que el problema de control territorial o el mando militar lo sigue teniendo Nicolás Maduro. Bueno, profesor Patiño, nos aterriza usted a una realidad que nos deja clarísimo que no va a pasar mucho con este tema del TIAR. De todas maneras, déjeme preguntarle, para que se pusiera en marcha el TIAR en ese órgano consultivo, se necesitan 13 votos. ¿Usted cómo ve las fuerzas? La veo mal, realmente solo tuvieron una mayoría, menos de la mayoría necesaria, que son los 12 votos. Hay ahí una discusión jurídica si con los que se retiraron, no los 12 votos son la mayoría o no que se requieren para activarlo. El otro asunto es que prontamente se va a perder el voto de Argentina, porque todo está, digamos, bastante claro que el gobierno, las próximas elecciones presidenciales en Argentina las ganarán los kirchneristas y esto implica que obviamente va a llegar un régimen que muy seguramente va a ser de nuevo aliado del régimen de Venezuela y obviamente se perderá un aliado importantísimo que en este caso es Argentina. En ese contexto veo muy difícil que haya un consenso del TIAR para que sea un instrumento plenamente activado y la reunión de cancilleres dentro de dos semanas no tendrá mucho que hacer. Profesor Patiño, ¿qué tanto cree usted que tuvo que ver la salida de John Bolton como asesor de seguridad de la Casa Blanca, el manejo que le dio a la crisis de Venezuela? Porque veíamos que le imponía una mano muy dura y ahora ya no sabemos entonces Trump qué quiere. La verdad es que con el presidente Donald Trump es siempre bastante imprevisible el tomar este tipo de decisiones de un momento a otro. Las explicaciones son además bastante ambiguas, como en este caso de John Bolton, porque otra explicación que se ha dado también es que más allá de lo de Venezuela fue el asunto de la negociación con los talibán, que Donald Trump no se sintió ni cómodo ni respaldado en la negociación con los talibán y que esto llevó de alguna manera a la salida de John Bolton del Consejo de Seguridad Nacional. Sea una cosa o sea la otra, la verdad es que hoy no es claro para dónde va el asunto de la posición de Estados Unidos. No es claro ni cuál es su posición, ni cuál es su objetivo frente a Venezuela, ni si va a seguir un curso de colisión con un bloqueo económico más fuerte o una acción militar. De todas maneras, hay que recordar que en el gobierno de Donald Trump no hemos visto grandes acciones militares. Pareciera que Donald Trump amenaza muchísimo, pero no hay grandes acciones militares y en esa medida no pareciera que esto fuera a ser factible. Y obviamente hay que recordar, y yo quiero incidir en esta perspectiva, que la frontera entre Colombia y Venezuela en la actualidad es una frontera de las fronteras geopolíticas, de las cinco o seis fronteras geopolíticas más calientes del mundo en este momento. Y eso obviamente hace que el problema de Venezuela no sea un problema, siempre es un problema bastante complejo, con una clara determinación del Estado de la Federación Rusa en apoyar a Venezuela, pero también obviamente el papel de Cuba y el papel de la República Popular de China. Profesor Pati, ya hablábamos hace un instante con Emilio Figueredo, él nos decía que Nicolás Maduro está jugando a provocar para generar un incidente bélico entre Colombia, con su país, donde él pasaría de ser un victimario a ser una víctima, algo parecido a lo que hizo Fidel Castro otrora en tiempos anteriores. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Hasta dónde puede Colombia aguantar estas provocaciones? ¿Cuál es esa línea roja? Yo creo que a Colombia le toca aguantar las provocaciones, porque con todo el respeto de los funcionarios gubernamentales y militares, Colombia no tiene el armamento estratégico internacional para enfrentarse a Venezuela, es decir, no tenemos una fuerza aérea que sea equiparable a las flotas de Suhoi que posee Venezuela, no poseemos tampoco una capacidad de unidades de armada con la correspondiente munición y capacidad para enfrentarse a Venezuela, no tenemos unas baterías antiaéreas suficientemente capacitadas, incluso algunos dicen que ni siquiera hay baterías aéreas en sentido estricto para enfrentarse a la capacidad de misiles que posee Venezuela y al apoyo tecnológico y militar que le provee Rusia. Y en esa medida realmente a Colombia le toca aguantar. ¿Hasta dónde uno podría decir que le toca aguantar pequeñas incursiones al territorio? Sin embargo, Elliot Abrams dijo esta semana que en cualquiera de casos de agresión de Venezuela contra Colombia y Estados Unidos estaría con Colombia, esto se ha dicho en términos diplomáticos, falta ver si esto implica una capacidad real de apoyo militar, es decir, dónde están las unidades de fuerza aérea norteamericana, las unidades de buques de intervención o cosas parecidas que pudieran señalar una intervención. En este caso, para Colombia la contención es muy importante, es muy necesaria y obviamente de alguna manera yo quisiera incluso equiparar lo que hace Nicolás Maduro en la frontera con lo que fue la invasión de Argentina hacia las Islas Malvinas cuando en una plena crisis de la dictadura militar provoca una acción militar de gran calado internacional para generar una cohesión nacional interna. Y obviamente, pues esto llevó a la guerra. La gran diferencia es que Venezuela no es Argentina y Colombia no es el Reino Unido. Profesor Carlos Patiño, muchas gracias por atendernos como siempre aquí en Red Man Noticias y lo esperamos en el nuevo set para que lo estrene. Claro que sí, cuando me inviten. Muchas gracias, muy amables. Gracias.